Mire, como el señor Añaños, hemos llegado al acuerdo de firmar un convenio para que él se convierta algo así como en un asesor, para poder elevar el tema del turismo en Ancash, para ver también el tema de las artesanías, quizás también en la zona de Taricá, quizás también ver la manera de cómo impulsamos y elevamos el acceso de Chavín, y también ver el tema de lo que es la minería no metálica, en el caso de la calma. Justo le comenté sobre el tema de qué hacemos, no tenemos tanta materia prima y no le estamos dando valor agregado. Entonces son muchos temas que tenemos en la agenda y justo ahora nos vamos a un almuerzo para redondear estas propuestas. Más allá de esta posible alianza estratégica, sabemos también que vienen trabajando en lo que significa la capacitación empresarial, la resolución de conflictos, afianzar, digamos, el tema económico dentro de la región de Ancash. Mira, partimos desde el punto de que tenemos que esperar más ciudadanía. Ciudadanía significa respetar el Estado de Derecho, entender que de todas maneras, si queremos una mejor región, un mejor país, tenemos que respetar nuestras normas y nuestras normas. En ese sentido vamos a invitar a personalidades que nos hablen sobre el tema, que podamos dedicar, si cabe el término, a la población, para que sea una población que escuche más y que hable menos. Claro, porque no tenemos cultura cívica, ¿no? Exacto, y lo otro que es importante, y eso lo dicen los americanos, no lo dicen el señor Niñaños ni yo, es de que 99% sudor, 1% de inspiración. La verdad es que necesitamos trabajar más, hablar menos, criticar menos y actuar más. Esa es la visión que el señor tiene, la Cámara de Comercio igual, y queremos generar una suerte de capacitaciones permanentes para elevar el nivel del servicio para el tema del sector turístico.